Este teatro Se acabó de mover una puerta Delante nuestro En el hogar Escuela Evita de la localidad de seis o dependientes de la Fundación Eva Perón Que celebra el primer aniversario de su fundación En medio de la alegría de los concorrentes Las pequeñas internadas realizan una emocionante carrera de zulticiclo Vamos al segundo piso La segunda escalera Uy, ¿qué hay ahí, loco? ¿Qué es esto? Este es un olor horrible Podemos ver muchos muebles La verdad, un lugar espectacular Cerro por rincón Aquí hay una escalera Ahora vamos a ver a dónde nos lleva Y bueno Y acá Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Coja, parrafita Persona, no sé Acá parece que habían horas de teatro Estoy en el escenario Y la verdad Está Muy bueno Y acá Y acá Y acá Pique 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 Ah, y acá tenemos escaleras para subir, no, estas son las que estaban en la cocina, me parece. Acá tenemos una habitación muy particular, está todo en inglés, no entiendo por qué, es raro, es raro, seguimos explorando este lugar, esto ya parece que son aulas, muy buenos, la verdad es que este lugar es uno de los lugares más grandes en los que entré, y la verdad es que es muy laberintiginoso y tiene partes extrañas, porque hay algunos lados que llevan a otras aulas, está como todo comunicado, se nota que está bien hecho la edificación, porque a pesar de que no tiene mantenimiento, se encuentra en buen estado. Desde ya que antes hacían las cosas con mucho más esfuerzo, o más buena sería, hacían cosas más buenas. Son dos aulas. Esta parte debe ser que sean las aulas del mismo teatro, porque está en el teatro, en el mismo teatro, había una puerta en el costado, donde pudimos entrar. Seguimos. Seguimos. La relación que habrá, está muy, pero es muy bueno. Es un lugar mejor. Seguimos. 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 Subimos por una escalera, podemos bajar por otra, la verdad que este lugar es grandioso. Miren lo que es esta, espectacular. Acá está bien. Acá está bien. Estas van a aparecer, son lábulas, como las que estaban en el principio. Acá está bien. 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 La verdad es que este lugar es bastante pinegroso. Ya escuchamos varios ruidos. No sabemos bien qué será Vamos acá con el nabo Sí, pero... Es medio raro, ¿no? No sé, porque estamos en un lado y se escucha el rollo en una instalada Después vamos para otro y se escucha el rollo en el otro lado Vamos a ver qué hay para el muebles Mirá, esta es una de las frases preferidas mías En paz más costaré y así mismo dormiré Porque sólo Jesús me hace vivir confiado Eso está en uno de los salmos Es un salmo Ya, estas partes son todas similares, como si fuera una clase de espejo Esto es increíble La montaña De alimentos De baños Son todos lavatorios de mano Tenemos duchas Unos baños Este está un poquito mejor que los otros Tengo una lavadora Unos baños Este está un poquito mejor que los otros Están muy buenos Están muy buenos No creo que siente, ¿no? Acá se desplazaron todo como tienen todo Yo no entiendo por qué llegan al punto de venir y destruir todo, ¿no? Porque si podemos ver que los videos están todos rotos Están todos rotos, luego Y estas son gente que viene a destruir, la verdad Este es un lugar muy conocido que ya la gente lo conoce Este lugar lo fundó Juan Domingo Perón Un poco después que falleció su mujer Así que... Así que para... Tenemos unas invitaciones La verdad es que está muy bueno Qué grandísimo La verdad es que está muy bueno Está muy bueno Está excelente Excelente Muy bueno El tamaño Un poco un chiquitito Un plato Amigo Me parece que está al teatro Si Yo ya fui por ahí Una vista Increíble Este teatro Se acabó de mudar una puerta Delante nuestra Esa puerta se cerró Y no hay viento Se abre y se cierra Se está abriendo y cerrando esta puerta Se cerró esta puerta Se cerró Se cerró Se cerró fuerte Un grande Allá arriba no soy yo No sé No sé No sé No sé No sé No sé Sí Y ya está listo. 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 Y la verdad es que no hay viento como para decidir. El viento. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.